Aunque se oficializará la próxima semana, ya es toda una realidad la esperada interconexión de la estación central de Metropolitano con la estación Gamarra del Metro de Lima. Así es, los seis modernos buses parten desde las inmediaciones del Hotel Sheraton, ingresan luego al corredor Grau y voltean por la avenida Aviación hasta llegar a la estación de Gamarra del Metro de Lima. El último sábado empezó el inicio de prueba donde dichas unidades estarán a disposición del público que podrá disfrutar de este nuevo servicio gratuitamente. Así es, solo hasta que el recorrido se oficialice. El tiempo estimado es que lleguen en 20 minutos, pero podría tener un poquito debido a que comparten las arterias con otros vehículos. Ah, pero es una muy buena noticia la interconexión entonces. Es un sistema moderno pues que se intercone...